¡Pero no me ignores, grosero! ¿Sabes qué? Me voy a llevar tu estiércol. Y esta cosita. ¡Uy, tiene música! ¡No, salí! ¡Es mío! ¡Uy, lo rompí! Si no es mío, no será de nadie. ¡Uy, completé una misión! ¡Qué genial! ¡Manifestación! ¡Manifestación! ¡Ay, mirá, da otra misión! ¡Robarle las llaves al jardinero! Mientras se trate de robar, cuenten conmigo. A ver, señor, ¿dónde guarda usted las llaves? ¿Las llaves de tu corazón? ¡Arre! ¿Qué hace? ¡Ahí están las llaves! ¡Ya las divisé! ¡Uy, qué tenso! ¡Uy, qué tenso! ¡Tengo las llaves! ¡Tengo las llaves! ¡Me empujaste! ¡Isolente! ¡Revolución! ¡Revolución!